en este vídeo vamos a hablar un poco sobre verificación de nulos o null safety que está agregada en la versión de dar 2.12 para empezar una variable es null cuando no hace referencia a ningún objeto o como a mí me gusta decirlo cuando su valor es vacío hay veces que nosotros declaramos una variable pero no le queremos asignar un valor de inmediato entonces nos la podemos declarar con soporte de nulos vamos a ver un ejemplo vamos a crear una variable sin asignarle un valor se va a llamar nombre y no tiene ningún valor vamos a intentar imprimir este su valor y pueden ver que ya hay un error y lo que dice este error es que no podemos utilizar una variable que no soporta nulo antes de asignarle un valor entonces para que esta variable nombre soporte nulos lo que tenemos que hacer es agregar un signo de interrogación y ahora ya no existe el error entonces yo puedo correr y podemos ver que el resultado es nulo más adelante yo puedo asignarle a nombre algún valor por ejemplo gerardo y pueden imprimir otra vez y ahora soporta bueno ahora el resultado es nulo y gerardo entonces es importante recordar cuando queremos que una variable soporte nulo o que nosotros sabemos que esta variable en algún momento puede ser nulo debemos agregar un signo de interrogación también podemos declarar varias variables de diferentes tipos por ejemplo un entero con soporte de nulo y si yo aquí imprimo un número el resultado va a ser nul y más adelante a este número yo le puedo asignar un 5 y voy a volver a imprimir y muy bien aquí tenemos el primer null que es este luego gerardo que es este el segundo null que es este y el valor 5 que es este nosotros nada más creamos variables con soporte de nulo cuando sabemos que esta variable en algún momento va a tener un nulo si no va a ser nulo entonces no las declaramos con soporte de nulo bueno con esto terminamos este vídeo recuerden que pueden visitar mi blog aquí hay más información sobre este tema que es del valor null y muchas gracias los espero en el siguiente vídeo